Túmbala, 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 pesa la guerra Túmbala, 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 túmbala Dime, qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena y mujeres. Pero, si eso te detiene, abúcate a otro de vos decí lo que te conviene. Esa lokeas. Tumba la, tumba la, tumba, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la. Esa lokeas. Tumba la... Tumba la... Tumba la... Tumba la... Túmbala, túmbala, túmbala Dime, qué es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si el sol te detiene, apúntate a otro, te guantes si lo que te conviene ¡Esa loquera! ¡Esa loquera! ¡Esa loquera! ¡Esa loquera! ¡Esa loquera!